Ahora nos remitiremos a estudiar countable and uncountable nouns. Iniciemos. Countable nouns, they are things that are easy to count. Countable nouns can be singular or plural. We can use indefinite article a or an with countable nouns. For example, dog, cat, animal, man, person, bottle, box, litter, coin, knot, dollar, cup, plate, fork, table, chair, suitcase, bag and others. Bien, iniciando esto y explicando cuando se utilizan los countable nouns podemos darnos cuenta que los countable nouns los utilizamos para cosas que las podemos contar. Si, como por ejemplo tenemos ahí dog, cat, animal, son cosas que podemos contar. También decimos que los countable nouns los podemos utilizar en forma singular o forma plural. ¿Por qué? Porque los podemos contar. Entonces podemos decir a dog o dogs. También utilizamos los indefinite articles with a o an con los countable nouns. A diferencia de los uncountable nouns que no los utilizaremos. pero es importante aclarar que estos tipo de artículos a o an solo lo utilizamos para expresar un nombre contable pero en su forma singular. Avancemos revisando los uncountable nouns. Uncountable nouns are substance concepts that we can divide into separate things or elements. We can count them. We use uncountable nouns in singular with a singular verb. Explicando lo que se refiere a non-countable nouns podemos decir que son cosas que no las podemos contar uno por uno. Ni son cosas que las podemos separar. Por ejemplo podemos decir arena, podemos decir azúcar, podemos decir arroz, podemos contabilizarlos utilizando unos quantifiers que ya los veremos más adelante. Pero para aclarar el concepto los nombres no contables son nombres como su nombre lo dice que no los podemos contar y que siempre los vamos a utilizar en forma singular. ¿Por qué? Porque no podemos pluralizar. No podemos utilizar la S para expresar estos nombres. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo music, art, love, happiness, advice, information, news, furniture, luggage, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, current. Es importante aclarar que cuando estudiamos el idioma inglés en lo que se refiere a contable nouns no siempre los nombres contables del español van a ser contables en inglés. Por ejemplo en inglés podemos decir consejos pero en español no podemos decir advices que es un ejemplo que tenemos. Entonces es por ello que la única manera de aprender o conocer cuáles son sería nosotros repasando, tenemos en nuestra guía didáctica una lista de este tipo de contables en un contables nouns que están en su mayoría pero que son los esenciales para el primer nivel. Bien, hay algo interesante también dentro de los un contable nouns. Dice We don't usually use the identified article a o an with un contable nouns. We can't say an information or a music but we can say something of En este caso nosotros vamos a explicar los quantifiers que podemos utilizar para hacer de estos nombres no contables contables. Entonces primero nos dice la nota que no podemos utilizar un artículo a o an para expresarnos, expresar un nombre no contable. No podemos utilizar esto porque no podemos decir un maleta o una maleta lo que se refiere a el inglés no podemos contar o no podemos decir un equipaje a diferencia del español o un dinero tampoco lo podemos decir. Entonces por eso es que no podemos utilizar los indefinite articles para expresar nombres no contables. Pero lo que si por ejemplo necesitamos contar algo necesitamos cuantificar algo que es no contable entonces ahí vamos a utilizar unas palabras que se llaman quantifiers por ejemplo podemos decir a piece of news, a piece of bread, bread es una palabra que tampoco es contable en el español si podemos decir pan y podemos decir panes pero en inglés no podemos decir un pan, dos panes no, decimos a piece of bread, igual la pizza decimos a piece of pizza. Por ejemplo el agua también es un elemento no contable pero si necesitamos contabilizarlo vamos a decir a bottle of water. por ejemplo el arroz tampoco podemos decir un arroz, dos arroces, entonces en inglés decimos a grain of rice o podemos decir a pound of rice, a pound of sugar, a kilo of rice. Entonces utilizamos estas palabras para hacer de los nombres no contables poderlos cuantificar y en este caso es cuando si podemos utilizar el artículo a o an pero cuando hemos utilizado un quantifier. y tenemos que tomar en cuenta que este artículo no se está refiriendo al nombre no contable exactamente sino se está refiriendo al nombre que antecede al nombre no contable por ejemplo decimos a bottle of water el artículo a lo que está contabilizando es bottle mas no water ya es la palabra es el container que se dice en inglés que posee el nombre no contable. Pues bien antes de continuar dejemos claro que hay una diferencia entre los nombres contables y los nombres no contables los nombres contables los utilizamos en singular y en plural y se refieren a cosas que las podemos contar mientras que los uncountable nouns se refiere a cosas que no podemos contar y solo podemos utilizarlas en singular o con un verbo en singular. pero hay que tomar en cuenta que si deseamos contabilizar los uncountable nouns podemos utilizar ciertos cuantifiers continuando con la explicación tenemos aquí some and any vamos a iniciar explicando el some some is used in affirmative statements with countable nouns some is used in affirmative statements with uncountable nouns como podemos darnos cuenta y resumiendo lo que estamos expresando en la lamina de powerpoint podemos darnos cuenta que el some lo podemos utilizar tanto para nombres contables como para nombres no contables revisemos los ejemplos they have some apples in the freezer I want some popcorns como podemos darnos cuenta podemos utilizar entonces el some con nombres contables y con nombres no contables pero solo podemos utilizar el some en oraciones afirmativas entonces some oraciones afirmativas con nombres contables y no contables tenemos el any el any a diferencia del some dice is used in questions with countable and uncountable nouns any is used in negative statements with plural countable nouns veamos any es usado en preguntas lo podemos utilizar en preguntas con nombres contables y nombres no contables pero cuando vamos a hacer oraciones solo lo podemos utilizar en oraciones negativas y con nombres contables entonces resumiendo esto el any lo utilizamos con para hacer preguntas con nombres contables y no contables para hacer oraciones negativas solo con nombres contables mientras que el some lo podemos utilizar en oraciones afirmativas ya sea con countable and uncountable nouns el any también lo podemos utilizar is used in negative statements with uncountable nouns there isn't any chicken in the freezer she doesn't have any money bien entonces podemos decir que el any también lo podemos utilizar en oraciones negativas con uncountable nouns para concluir este tema del some y el any vamos a hacer un pequeño resumen el some lo utilizamos para oraciones afirmativas con los dos tipos de nombres los nombres contables y los nombres no contables mientras que el any lo podemos utilizar para preguntas y para negativas y con nombres contables y no contables bien continuemos estas son algunas referencias bibliográficas que les pueden servir a ustedes para ampliar este tema de contables en uncountable nouns y de donde se ha tomado la información para esta presentación muchas gracias por su atención gracias 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 gracias